Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Marían Mañán, acá estamos en Tuba Argentin TV. Una noche festejando nuestro Magal. Vamos a pasar un poco por la gente invitada, a ver cómo están y cómo la están pasando, qué están comiendo. A ver, hola, buenas noches. ¿Podemos hacer un breve comentario? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? Carmen. Carmen, decime de dónde sos. De Venezuela. ¿Y conocías la cultura senegalesa? No, antes no. ¿Y cómo llegaste hoy aquí? Por la invitación de los chicos, porque ahora trabajamos con un grupo de senegaleses. Y bueno, ellos nos invitaron y nos han ido enseñando un poco de su cultura. Bueno, y decime cómo están probando, qué es lo que están comiendo, qué les parece. Está rico. ¿Están acostumbrados a comer alguna comida así picante? Creo que en Venezuela, ¿no? ¿O no? No, no solemos comer picante. Muy poco. ¿Y cómo está? Bien, entonces. Bueno, ¿tu nombre cómo es? Edgar. Edgar. ¿Y también sos de Venezuela? Gracias. Y también llegaste como los chicos acá invitados. ¿Qué es lo que más te gustó de la fiesta hoy, de lo que viviste? ¿Qué te parece? No sé, algo que me quieras contar. Que son muy organizados. Sí. Y la comida está muy buena. Chicas, ¿ustedes quieren decir algo? ¿Cómo te llamás? Luzmela. Luzmela. Romina. Romina. ¿Y ustedes de dónde son? José C. Paz. Y de Padua. ¿Y cómo llegaron hoy acá, José C. Paz y Padua? Les invito a él, que es mi novio. Ah. Y yo vine por él, yo, sí. ¿Y cómo les pareció de lo que vieron? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿La comida bien también? Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, que lo disfruten. Vamos a ir a ver otra gente. Por acá puede ser. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Sí. Decime, ¿cómo te llamás? Mi nombre es Maringón, pertenezco a la Daira de Mariana Ñan. Y bueno, estamos acá para compartir con toda la comunidad senegalesa y con todos los invitados. Es un día de hermandad y bueno, para compartir con todos. Y la verdad que estamos muy contentos porque cada vez se suma más gente, no solamente senegalesa, sino que viene más gente para participar de las festividades nuestras. Bueno, y decime con quién estás y son conocidos, amigos tuyos. Mi hermano y mi cuñada. Bueno, les vamos a preguntar. Hola, buenas noches. ¿Les puedo hacer una preguntita? ¿Cómo la están pasando? La verdad, venimos todos los años, ella es mi esposa y soy hermano de Mari. Y bueno, todos los años venimos para compartir esta festividad que es la más importante de la comunidad senegalesa. Así que estamos contentos porque vemos que es una gran familia. Y algo que te llame la atención, que quieras comentar, que te gustó del día, ¿qué te llevas hoy de acá de esta noche? Que me llevo que realmente aún existe gente en el planeta. Gente amable, generosa y solidaria. La verdad que estoy muy conmovida. Bueno, muchas gracias y que disfruten de la comida. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, ahora vas a hablar. ¿Qué tal? ¿Tu nombre cómo es? Ok, mi nombre es Mónica Casanova. Sí. La verdad que esta es mi primera vez con la comunidad musulmana, me encanta. Mi hija acaba de casarse con un chico de la comunidad y es mi primer contacto con todo esto y me encanta. La verdad que me encantó, me encantó la explicación que dieron, me encantó la bienvenida. También me habían explicado la bienvenida, cosas y la verdad que todo me gustó, me gustó mucho. Estás muy contenta. ¿Vos sos de acá de Capital? No, nosotros, bueno, yo no vivo acá, vivo en Estados Unidos, así que nada. ¿Has de vacaciones? Bueno, digamos que sí, porque tengo mi familia acá, así que vine a ver a mi hija, a mi nieta y bueno. Así que acá estamos compartiendo un momento muy lindo, gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir y por ahora ser partícipe de esto porque es algo muy lindo. Gracias, ¿eh? Bueno, vamos a ir para allá, a ver. Hola, a ver acá. Hola, buenas noches. ¿Los puedo molestar? ¿Cómo están? ¿Tu nombre? Alejandro. Alejandro, decime de dónde sos o cómo llegaste hoy acá. Acá de Buenos Aires, me invitó un amigo la semana pasada, un acto que hicieron en Congreso. Y bueno, una experiencia nueva, no sabía que eran tantos de Senegal, no conocía, digamos, esta rama de lo que es la parte musulmana. Muy, muy, muy solidario, muy contento estoy, muy lindo, fue un encuentro muy lindo. Muy bien, y decime una cosa, vos, antes por ahí veías un senegalés en la calle vendiendo billuterí. Sí, sí. O caminando. En Constitución muchos, accedí a Zona Sur y los veo así. Mirá, y ahora, por ejemplo, que pasaste una noche, compartiste una comida, ¿qué te llevas hoy de esta noche? No, mirá, no, no. Yo creo que hay mucho prejuicio y la verdad que nunca, digamos, no es que están trabajando ahí porque debe ser lo único que pueden conseguir, digamos. Pero no, me llevo alegría y bien, o sea, somos todos iguales. Sí, seguramente. Y con respecto a la comida, ¿la has probado? Probé un cordero bárbaro, una salsita con unas papas espectacular, con cebolla, me encantó, me dijeron no, pero no me acuerdo. Pero muy bien, muy contento. Bueno, me alegro, entonces. Entonces, no quieren hablar. Bueno, han comido, lo han disfrutado, así que este es nuestro canal que se llama Tuva Argentina TV. Tenemos página en YouTube y por Facebook, donde solemos subir todas las entrevistas, cada evento que tenemos. Y bueno, obviamente está abierto a la comunidad porque se hace acá, en Argentina. Y como este es el primer día que viene abierto, digamos, a toda la comunidad, hay muchos que no nos conocían, entonces está bueno. Sí me llamó la atención, la verdad que no creía que eran tantos, digamos, que era tan grande la comunidad senegalesa. Sí sabía de Cabo Verde hace muchos años, digamos, pero no sabía que había tantos senegaleses. Y bien, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias y bienvenido a vos porque a partir de ahora vas a ser partícipe de esto cuando te enteres de algún evento. Acá estaré. Muchísimas gracias. A vos. Bueno, vamos a ver a quién le podemos preguntar. Hola, buenas noches. Acá tengo una de mis chiquis. ¿Cómo te va? Decime tu nombre. Claudia. Claudia, decime qué estás haciendo hoy, esta noche acá. Acompañando a mi familia en este evento. Y decime, ¿qué comiste, con quiénes estás compartiendo hoy acá a la mesa? Con un par de amigos, no sé si los pueden ver. Lami, Natalia, Pata y bueno, otros conocidos. Compartiendo y acompañando a mi familia. Bueno, y ya como sos amiga de la casa, digamos, estás acostumbrada a la comida picante. Sí, no tanto, pero bueno, lo vamos con el agua y un poco de comida, lo vamos pasando. Bueno, ¿y qué le podés decir a la gente que vino hoy nueva y que conoció esto? Porque creo que es una de las fiestas más grandes que estamos teniendo acá en Buenos Aires, con tantos argentinos y senegaleses. No, que es lindo juntarnos, saber de ellos, conocer, que nos conozcan, obviamente. Y conocer las diferentes culturas que tenemos. Bueno, muchísimas gracias y que tengas una buena noche. Dale, gracias. Vamos a ver allá, que tenemos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Acá hay chicos y amigas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Decime tu nombre. Laila. Laila, ¿vos compartís esta fiesta? ¿Sos musulmana? Contame. Sí, comparto la fiesta. Hola, soy del grupo de Daira Femme de Argentina, que hoy sí participamos con la comida por primera vez, para que tengan una variedad de comida argentina y senegalés. Muy bien. Y vos decime tu nombre. Fama. Fama. ¿Vos también sos de acá? También soy de acá, casada con senegalés. Ahora está en tuba, así que nada, festejando yo acá en Argentina, el Ayantuba, este día tan especial. Como corresponde. Como corresponde. Y acá también hay unos chicos que están acostumbrados a las fiestas, a comer. ¿Cómo les pasa? Hoy es el día de quién, de Serín? Sí. ¿Serín qué? Serín Tuba. Fuerte, Serín Tuba. Serín Tuba. ¿Tiene Jeff Serín Tuba? Serín Tuba. ¿Tiene Jeff? Jeff. ¿Tiene Jeff Serín Tuba? Bueno, estos son un poco de los chicos. A ver, acá tengo algún conocido. Buenas noches. Malengun Salam. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Recordame. Magal Mubarak para todos. Yereyev. Este esfuerzo, este esfuerzo es muy importante para la comunidad. Inshallah que se repita. Muy bien. Contame, decime tu nombre y si sos siempre partícipe de acá para que alguna gente, porque hoy hay muchos argentinos que nos están conociendo. Y bueno, a ver un poquito cómo es el día de hoy desde un argentino, ¿no? Sí, pero más que de un argentino, de un musulmán de la muridía, porque ser argentino en este caso no es tan importante, pero sí ser musulmán y ser sufi de la muridía. Es muy importante porque esto trae mucha felicidad. Entonces, el Magal trae mucha felicidad para el corazón de aquellos que buscamos el camino de la verdad. Alhamdulillah. Hay que agradecer a todos nuestros seriñes, a todos nuestros maestros, porque no es pequeño el esfuerzo que han hecho para que este Magal esté como está. Entonces, mi parte, todo mi corazón, yo participo de las Dairas, les tengo muchísimo cariño. Yo he estado en Senegal, en el Magal también de 2013, y lo que puedo decir es esto. Yereyef, gracias por todo. Y quiera Dios que podamos repetirlo mucho más veces. Es importante para la Argentina recibir a la muridía. Es importante para la Argentina recibir a los africanos. Muy importante. Porque esta es la única manera que tenemos de romper, como argentinos te lo digo, esos momentos de discriminación racial que nosotros tenemos. Por eso es importante. Bueno, te agradezco. Y veo que ya comieron también acá. Estás acompañado con tu hijo. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien. Y vos, contame tu nombre y cómo viviste hoy la noche acá en el Magal. Bueno, me llamo Yamil. Y vino la primera vez acompañándome con mi papá. Y me encantó mucho la fiesta, la gente, la felicidad que la gente trae. Bueno, doy gracias a Dios que puedo estar hoy la noche con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto conocerte. Y bienvenido. Muchísimas gracias. Hasta la Malenco. Hasta la Malenco. Bueno, ¿a dónde podemos ir? A ver. Acá tengo un grupo. Seguime. Hola, buenas noches. Me están llamando, así que quieren hablar. Bueno. Vení, mirá, me siento. Venga, júntense y me cuentan. De haber alguien acá, el señor que tengo al lado. ¿Cómo se llama? Claudio. Claudio, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me podés contar cómo llegaste acá hoy a comer o compartir con nosotros? Por una invitación de un amigo de Senegal, de Flores. Me dijo que iba a ir a una fiesta. Me dijo que nos faltaba porque nos conocemos. Así, hablando, charlando siempre. Todos los días, ¿no? Todos los días. Y nos invitó y nos invitó a la mayoría acá. Dentro de todo, sentimos, estábamos contentos, bien. Nos conocíamos la cultura. Y la estamos pasando bien, de verdad. Muy bien. Decime, ¿qué comieron? A ver. Comimos corderos. Muy rica la comida. Muy rica la comida. Gracias por la invitación. A mí me invitaron los amigos que son de acá del Congreso. Y bueno, vine. Y bueno, me gusta la integración cultural. Y la verdad que estoy conociendo una cultura diferente. Nosotros acá, los argentinos. Y nos parece que es muy importante el intercambio cultural. Que somos un país de muchos inmigrantes. Y bueno, me parece esto muy importante para la comunidad y para todos. Y le agradecemos también esta invitación porque, bueno, es una comunidad muy amable, muy servicial. Y que mucha gente no conoce. Que tendría que conocer. Porque es muy importante para comunicarse. Yo creo que esto abre un poco la apertura, viste, a todo lo que es el desconocimiento de la gente entre unos y otros. Es como que fomenta un poco la paz y un poquito el conocernos hace un poquito más llevadero a la convivencia. Muy amables todos por habernos abierto la puerta de su casa, de su intimidad, de su religión. De ver que no hacen nada raro, sino que son simples seres humanos como cualquier otro de nosotros. Y bueno, es muy amable todo lo que están haciendo. Y bueno, uno desconoce muchas cosas de lo que pasa acá, pero bueno, uno va viendo, va conociendo de a poco que es otra cultura. Así como ellos fueron asimilando nuestra cultura de a poco, ¿no? Muy agradecidos con la invitación de los amigos senegaleses. Bueno, muchísimas gracias por venir a compartir esta noche acá con nosotros. A ustedes también. Bueno, vamos cerrando un poquito. Quiero agradecer a toda la gente que vino acá a compartir esta noche. La verdad que es muy importante. Y para nosotras, el grupo de Dairafem Argentina, que tuvimos nuestra participación. Y la verdad que yo no pensaba tanta gente que vino y estoy muy contenta. Así que, bueno, nos vamos a seguir viendo por acá. Muchas gracias, Daira Jeff, a todos. Daira Jeff, muchas gracias.